Hola, ¿cómo están? En este nuevo video, pues vamos a hablar de los estereotipos. De verdad que estoy harta, cansada de todo esto, y yo sé que ustedes también de los estereotipos. De que te digan, o te harán creer, que debes de estar de una forma u otra para verte y sentirte bien. Perdón, pero ¿quién dijo que el estar muy delgado, que el estar súper marcado, que el estar llenito, que el estar... no sé. ¿Quién dijo que eso es bueno? ¿Quién? De verdad que tengo mucho tiempo queriendo hacer este video, porque ahorita creo que se ha visto más que en las redes sociales nos atacan con todo esto. Yo de verdad que ya trato de seguir cuentas que me dejen algo productivo para mí. Que me enseñen algo bueno y que no me esté traumando con esto, porque obviamente sí, llegó un momento en mi vida en que yo veía puras niñas súper delgaditas, con unas piernitas súper delgadas, la cinturita, el abdomen marcado, todo esto, y yo decía, ¿cuándo? ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a lograr? Y lo primero que se te viene a la mente es, deja de comer. ¿Por qué para estar súper delgada debes de dejar de comer o así? No. Y fue cuando caí en esto de, pues, toda la publicidad, todo lo que nos llega de redes y demás, y dije, basta. Deja de seguir esas cuentas que no te dejan nada bueno para ti, porque yo sé que si no nos aprendemos a querer nosotros, no vamos a poder querer a nadie. Primero para poder estar con alguien o para poder querer o amar a alguien, una pareja, un amigo, lo que sea, debemos de estar bien nosotros, y si no, pues no vamos a poder hacerlo con la otra persona. ¿Qué es lo que yo hice? Aparte de que dejé de seguir todas esas cuentas y demás, empecé a seguir cuentas que me dejan algo bien para mí, como por ejemplo, a mí me gusta hacer ejercicio. Hace un tiempo yo sufrí de una depresión amorosa, lo que sea, dejé de comer, todo lo que pasa, de dormir, me la bajé muchísimo de peso, y me sentía mal, o sea, ya me veía y yo decía, no, o sea, ya no me veo bien, me siento mal, basta, vamos a hacer algo por mí. Y empecé a hacer ejercicio, a comer súper sano, me sentía bien, aparte cuando iba a hacer ejercicio, aparte de que me distraía, pues obviamente sacaba como que todo ese estrés, toda esa depresión, esa tristeza, me empecé a sentir bien conmigo misma, y dije, aquí soy. Ojo, yo toda mi vida he hecho ejercicio desde que estaba niña, mi papá y mi mamá nos llevaban a natación, hice hawaiano, taiteano, hice kickboxing, muchas cosas, hice gimnasia también, después me metí a spinning, entré al gimnasio, después crossfit, hice de verdad varias cosas, ahorita lo que estoy como muy enfocada a lo que estoy haciendo es crossfit, me encanta, porque nunca pensé en llegar a tener el cuerpo que ahorita tengo, tengo las piernas grandes, tengo las pompas un poco grandes, el abdomen no lo tengo marcado, pero pues ahí voy. Y ya también dejé yo de traumarme con eso de la pancita y metes la panza en las fotos y el traje de baño no te lo pongas porque no se te ve bien, no tienes el abdomen perfecto. ¿Quién dice que el abdomen perfecto es el que está súper plano marcando? ¿Quién? O sea, de verdad, la autoestima es lo que hace que nos veamos bien, de verdad. Y dense cuenta, hay niñas que tú dices, ¿cómo se ponen eso? O, ¿cómo están usando esa playera? Y los ves y de verdad que la autoestima que tienen está hasta arriba y te la contagian. Y tú dices, guau, se ve súper bien esa como seguridad que tienen, te la proyectan. Y es eso, de verdad, busquemos esa parte de nosotros, dejemos ya de estar pensando en si me veo bien, me veo mal. Si te sientes a gusto contigo mismo. Si tú te pones una playerita, si te pones un pantalón pegado, un pantalón súper flojo, una playera, guau, lo que sea, y te sientes bien, ya deciste, en serio, esa es la actitud que debemos de tomar. Créanme que desde que dejé de pensar tanto en eso, porque estaba como analizando mi pasado y antes, o sea, hacía yo ejercicio y comía lo que quisiera y todo, nunca me pasaba por la mente eso, ay, ya me veo gorda, ay, ya me veo así, ay, me hace falta de pompa, ay, me hace falta en el abdomen, ay, que los brazos, nada. Y era súper, súper feliz. Ahora lo estoy volviendo a retomar después de mucho tiempo y créanme que me siento súper, súper bien conmigo misma. Y es algo que todos debemos de hacer, todos. Sentirnos bien con nosotros mismos, ponerte la blusita que se te antoje, comprártela y decir, me veo súper. Y es lo que vas a reflejar con los demás. Tu seguridad o tu estima alta, eso, en serio, no tiene como palabras para poder expresar, porque simplemente lo ves en la persona. Créanme que es algo que yo he trabajado y que ahorita me siento súper bien conmigo misma. Ya no estoy traumada con todo eso. Sí, claro, como bien, hago ejercicio, tomo agua y demás, pero porque yo quiero, porque quiero llegar a un objetivo para mí, para sentirme bien yo. No para estar bien con los demás, no para que me aprueben los demás. No, de verdad que no. Es algo para mí y me ha funcionado de maravilla, en serio. Y créanme que si ustedes se proponen algo, lo van a lograr. Yo, cuando, pues, en las mañanas, yo voy a hacer ejercicio a las seis de la mañana, entonces me levanto como así en tu cuarto. Y hay veces que digo, no quiero, o sea, de verdad, me da mucho sueño, flojera, pero me levanto, no. Tienes un objetivo, quieres esto, quieres verte así, vamos, a trabajar por ello. O de plano, si no quiero, de repente se me da muchísimo sueño y digo, bueno, no, no, pero me gana más el yo puedo, lo voy a hacer, lo quiero hacer por mí. Porque de verdad, que bien dicen que todo esfuerzo tiene una recompensa, y yo lo he visto. Entonces, cuando tú te empiezas a sentir bien, a verte bien para ti mismo, dices, quiero más, quiero más, quiero más. Ojo, sin caer en el tema de como ser aprensivos con eso, o de que ya estás como obsesionado con algo así. No, 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 no. Porque, obviamente, si yo voy a algún lugar donde la comida, pues, que las papitas, que esto, me lo como. Ya, o sea, ya dejé de eso. Y soy 100% feliz, me siento súper bien conmigo. Y de verdad que es algo que les quiero transmitir, algo que les quiero decir que hagan, porque para mí me funcionó muchísimo. Dejemos de lado las redes sociales, lo malo, todo lo bueno. Porque también, muchas veces decimos, ay, es que este artista es súper feliz, esta persona es súper feliz. Obviamente no vas a poner tu día completo. Tú no sabes cómo se despertó, si pasó una mala noche, nada. Simplemente en las redes sociales ponemos 10, 15 segundos de nuestro día, en donde estamos haciendo algo bonito, donde todo está bonito, donde tú te sientes bien, y es lo que quieres para la demás gente. No vas a poner que estás llorando o esto, no. Entonces, todos somos humanos, tenemos altas y bajas, pero traten de tener más altas, sentirse bien con ustedes. Y de verdad que créanme, créanme que todo, todo les va a fluir súper, súper bien. Este es un video que espero que les sirva a mucha gente. Y si tienen, no sé, alguna frase motivacional, algún comentario bonito para hacer, lo que sea, háganlo acá abajo. Porque también yo he notado que en alguno de mis videos, de repente me ponen cada cosa que digo, ¿es en serio? ¿Cómo por? O sea, ni siquiera me conoces, no sabes cómo soy. Obviamente cuando yo les grabo videos es porque me gusta, porque digo, ah, hoy quiero grabar este video. Pero yo no soy mucho de planear cuando voy a grabar los videos, solamente cuando estoy probando cosas, ahí sí digo, bueno, tengo que hacer esta planeación, lo voy a grabar y así, ¿no? Pero soy como muy espontánea con mis videos. Hoy quiero grabar esto, me siento, lo voy como planeando en la cabeza, yo me escribo y todo, y lo grabo aquí con ustedes, ¿no? Entonces siempre les proyecto esa como felicidad y demás. Si hay comentarios que yo digo, si hay amiga o amigo, ¿todo bien en casa? Y todos les contesto, les contesto todos los comentarios, sean buenos o sean malos, pero también he aprendido que detrás de una pantalla todo mundo es valiente y ya cuando lo tienes de frente no te atreves a decir lo que dices en las redes sociales, por un mensaje, por un WhatsApp, lo que sea. Entonces digo, ay, me da igual lo que opines, lo que pienses, no me interesa. O sea, yo me siento bien, los videos sé que le gustan a muchas personas, obviamente a otras no, pero me da igual, en serio. Que no les guste, no sé, digo, bueno, pues no les gustaron a todos, no soy monedita de oro para caerles bien a todos, pero mientras yo me sienta bien conmigo misma y hagas lo que te gusta, lo que te apasiona, por eso vas a estar bien. De verdad, dejemos a un lado los estereotipos, el que te digan, te tienes que ver así, así o así, no. Es como tú te sientas bien, así te debes de ver, nada más. Y ya, esto es todo lo que les quería decir en este video, espero que les haya gustado y que les sirva. Déjenme acá sus comentarios, ya saben, sean buenos o sean malos, yo todos se los respondo. Si les gustó este video, por favor regalenme un like, suscríbanse y compártanlo. No se olviden que en la cajita de descripción les dejo todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Nos vemos en el próximo video. De verdad, amen su cuerpo, su carita, su cabello, sus arrugas, su celulitis, su grasita, todo, sus estrías, yo también tengo muchas estrías, amen todo y van a estar muy bien con ustedes mismos.